Vorterix, la radio de Mario Pergolini, está atravesando una fuerte crisis por recortes. Se produjeron varios despidos y levantamientos de algunos programas. Pergolini emitió un comunicado explicando que las medidas se deben al impacto que está teniendo dentro de la empresa la situación económica que está atravesando el país. Victoria Garabal y Matsorama, integrantes de Todología, afirmaron que se enteraron en vivo el pasado martes sobre la no continuidad de su programa. Otro de los programas que sufrió recortes fue No tenemos todo el día, conducido por el humorista Lucas Upstein. Se habla también de que habrían más despidos y levantamiento de programas. En las redes sociales, empezaron a temer por que el programa para en la mano sea sacado de Vorterix. Cosa que parece imposible, ya que el programa conducido por Luquitas Rodríguez, Germán y Alfredo Montes de Oca, es el programa más exitoso de la emisora, por lo cual no correría riesgo de ser cancelado. ¡Gracias!